Cortame todo. ¿Con qué tema dijo que había empezado a tocar? Con tan solo. ¿Con qué tema dijiste que había empezado a tocar tan solo? No, a escuchar. El primero que escuchó fue... Y a tocar también dijo. Vamos a hacer un poco. ¿Te lo animás? Yo no me acuerdo de la letra. ¡Rica, canta! ¡Canta en picante! ¡Cante, cante, cante! Me arranque el primer guitarra. Quizá no sea el vino. Quizá no sea el postre. Quizá no sea, no sea nada. Pero hay tanta belleza. Mirada en la mesa. Desnuda, toda revalsada. Apuras el vaso. Vas perdiendo el paso. Y en la mesa ya no hay nada. Borracha está la puerta. Cerraste y quedo abierta. Y puedo escuchar tu llamada. Oh, tan solo Oh, tan solo Servidas a tu boca, tan dulce está tu boca Tan dulce como un cruz amargo Tu vaso rueda al piso lento Cae al piso lento en mil pedazos No quiero dejar que se vean Que los ojos se vean Tan, 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 tan triste Habrá sido el destino de ese vaso de vino Que dijiste Oh, tan solo Oh, tan solo Salta la cuerda Se enreda y cae de boca Salta la cuerda Se enreda y cae de boca Salta la cuerda Se enreda y cae de boca Salta la cuerda Se enreda y cae de boca Oh, tan solo 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 Gracias Gracias Gracias.